El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con el Comité de Expertos integrado por asesores médicos y científicos para analizar los pasos a seguir en el marco de la pandemia de coronavirus cuando faltan tres días para que termine el aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzó el 20 de marzo. El encuentro tuvo lugar en la residencia de Olivos donde el mandatario nacional mantiene reuniones presenciales y vía videoconferencia y monitorea y analiza la evolución de la pandemia en Argentina. Según informaron fuentes oficiales participaron del encuentro presencial la embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud para América Latina y el Caribe, Mirta Roses, el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Kahn, el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo, y los especialistas Ángela Spagnolo de Gentile, Gustavo Lopardo, Florencia Kahn, Carlota Ruz, Eduardo López y Luis Cámara. Fernández estuvo acompañado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Salud Ginés González García y la secretaria de Acceso a la Salud Carla Bisotti. El encuentro se convocó para analizar el avance de la cuarentena administrada que vence el domingo y se realizó luego de otro que mantuvo el ministro de Salud con los especialistas que tuvo lugar durante la mañana. Según adelantó el ministro González García en declaraciones difundidas durante la semana, el aislamiento social preventivo y obligatorio va a seguir de distinta manera con otro tipo de fases según la evolución en las provincias. Por ese motivo, durante los últimos días el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, mantuvo diálogos con diferentes gobernadores que lo pusieron al tanto de la situación en sus provincias como para evaluar si siguen de la misma manera el aislamiento o si flexibilizan algunas actividades o regiones, dado que hay lugares que no registran contagios hasta el momento.